Hola chavos que tal, bienvenidos, soy Quindes y bueno, como veis estamos en Class of Clans, un juego al que juego habitualmente, ya veis que yo, la aldea, acabo de subir a Ayuntamiento 9 y claro, tengo que mejorar todo, eso si, he pasado a Ayuntamiento 9 con todo subido, absolutamente todo, las torres, los cañones, todo, absolutamente todo. Y ahora me empieza a necesitar, pues eso, muchos recursos, aquí veis que estoy ahorrando 6 millones de elixir rosa para investigar lo primero las arqueras a nivel 5, quedan 2 más de daño por segundo, 4 más de vida y creo que, bueno, pues eso es lo que necesito. Salen un poquito más caras, pero creo que va a ser el momento de hacerlas, es lo primero que voy a hacer prácticamente, 10 días de la mejora, ojo, 10 días. Tengo puesto también aquí un mortero a mejorar y 2 campamentos de nivel 6 para subirlos a nivel 7, para tener un poquito más de tropas que siempre es necesario. Luego tengo este cohete de defensa que está a nivel bajo, porque es de los últimos que he puesto, este almacén de oro también está a nivel bajo, esta torre de mago también, en fin. Hay 2 o 3 cosillas que las tengo bajas, incluidas esta torre Tesla, que es de las primeras que he puesto al subir a Ayuntamiento 9, y ya podría subir a Ayuntamiento 10, así, pum, de un día para otro. Realmente subí ayer a Ayuntamiento 9, con lo cual podría subir a Ayuntamiento 10 hoy mismo. Pero evidentemente, pues, lo que toca ahora es trabajo en Ayuntamiento 9, que hay mucho que hacer aquí, porque de momento tenemos que subir, pues, como estáis viendo, toda la muralla a nivel 9, que ya está bien. Y luego nos pedirá a nivel 10, puf, de momento vamos a ir poco a poco, vamos a conseguir el Elixir Rosa, y para ello, pues, voy con una tropa, quizás un tanto peculiar. Voy con 46 arqueras, 4 magas, 2 pecas de nivel 3, no están muy subidos, y además de eso, pues, voy a llevar también las Valkirias, que ahora están baratitas, que las regalan con el tema de la trituradora, esta quest que han puesto, que yo ya la tengo, ya la he conseguido. Así que nada, vamos a buscar un Ayuntamiento que sea de un nivel considerable, pero sobre todo lo que busco es que tenga el Elixir. Me falta un millón, así que vamos a ver si buscamos ese millón. De momento voy a acelerarme el Gigante, y ahora ya tenemos todas nuestras tropas disponibles, así que vamos allá. Lo que me interesa sobre todo es Ayuntamientos que no estén complicados para entrar, que tengan mucho Elixir Rosa, y que, en principio, con mis tropas, que están recién subidas a nivel 9, pues, pueda hacerme con ellas. No solo interesa que tengan mana, sino que pueda conseguirlo, porque si no puedo conseguirlo, de nada sirve que tengan un millón de mana, ¿vale? Eso es algo así. Vamos a ver, 560. Esta tiene aquí, a ver, esto está vacío. Creo que lo tiene todo fuera. Era interesante este, ¿eh? Sí, sí, yo creo que vamos a atacar este. También tiene 1418 de Elixir oscuro. Así que vamos a atacar, sacamos lo primero a nuestra reina. Y le vamos a poner protección enseguidita. Después llevo también, para romper aquí los muros, que voy a empezar ya a destrozarlos. Evidentemente no voy a sacar ni copas, ni estrellas, nada. No busco absolutamente nada más que Elixir Rosa. Es lo único que estoy buscando, ¿vale? Y creo que, bueno, pues podemos acertar. Vamos a verlo, sin duda alguna. Aquí lo que voy a hacer es congelar a este hombre. Todo esto. Para irme, irme. Todo lo pueda así, sin más. Vamos a tirar unas Valkirias por aquí. Vale, ha caído ese. Vamos avanzando con la reina que era. Y con el rey que va abriendo también camino. De momento no quiero gastar arqueras. Aunque ahora quizás me interese. Bueno, va a entrar la reina arquera aquí. Vamos cogiendo los récoles de Elixir. Todos los que podamos. Porque creo que es donde tiene. Sí, 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 sí. Nos estamos llevando, evidentemente, lo que andábamos buscando. Que es el Elixir Rosa. Nuestra reina arquera sigue ahí. Dale que te pego a lo suyo. Aquí tenemos también al paisano que va claro. Pero bueno, ya he conseguido una estrella. Y me he llevado todo. Prácticamente todo el Elixir Rosa. Quedan ahí 9000 y pico. Del Elixir Oscuro también me he llevado prácticamente todo. Y ahora, bueno, pues nada. Dejaremos que nuestra reina arquera se dé un paseo. Y hasta donde llegue. 52%. Llevamos de destrucción una estrella. ¿A dónde irá ahora nuestra arquera? Bueno, va a atacar ahí, ¿vale? Creo que eso ya no lo va a aguantar mi reina arquera. Va a ser muy, muy fuerte. Bien, pues nada. Ahí lo tenéis. Medio millón de oro. Medio millón de Elixir Rosa. Un poco más. 5.000... Digo, 1159 de Elixir Oscuro. El bonus de 33.600 de los dos. 100 de Elixir Oscuro. Y 7 trofeos. La verdad es que no está nada mal. Teniendo en cuenta que solo vamos a robar lo que es Elixir Rosa. Voy a poner a las tropas a entrenar. Ahí estamos. Nos quedamos con 5.500. Con otro ataque más que hagamos. Lo tengo. Así que voy a ver si realmo todas mis tropas. Y cuando lo tenga, volveré a atacar. Bueno, pues ya tenemos todo preparado para hacer otro ataque. Tarda muy poquito. Tengo 5.500.000. No sé si voy a conseguir otro medio millón. Me parece mucho. Pero luego tengo 5.500.000 también de oro. Que lo dedicaré a subir la... A subir el muro. Por eso me he guardado un currito aquí. Para poder, mientras sube todo lo demás. Ir cogiendo oro. Y poder subir la muralla con el oro que consiga atacando. Así que vamos a buscar... Otro... Otro castillo que sea bueno. Uf, este... No, tiene cargadas las ballestas. No. Tenemos que buscar uno que nos dé una cantidad decente. Y que podamos acceder a él. De momento... Los que han salido complicados. 278. No. Además este es chino. No me gusta. Vamos a ver. Uf, este se me va a dar a olla. Este tiene 180 en nada. Voy a intentarlo de un solo palo. A ver si encuentro alguno de 500. 600 o algo así. Y a ver si puedo hacerlo... Sacarle todo el Isi Rosa. Va a ser difícil, eh. Nada. 300. No. No me gusta. Necesito un poco más. 590. Pero usted que va... Este ni de bromas. Vamos. A ver. Uf, que goloso este con... 1600 de el Isi oscuro. Este que tiene 378. Las ballestas descargadas. Uf. Uf. No sé. Aquí tiene todos los... No. Vamos a buscar uno a ver si hay algo más... Asequible para mis tropas. Daros cuenta de que llevo las tropas muy bajas. Y llevo... Solamente estos... Hechizos. No puedo... Usar los otros porque se están mejorando. Así que... O se han terminado de mejorar. Uf. Este. No, pero este tiene aquí mucha chicha, eh. No, no. Que va, que va. Las tiene cargadas. La reina que era el 5. Dos cañones aquí. Súper tocho. No. Pero un poquitín más bajo, si puede ser. Aunque igual... No. Tiene muchos... Muchos le hicieron en... En los depósitos. No, no, no. Vamos a ir a por otro. Que intento maximizar al máximo... Los ataques que hago. Antes me he encontrado uno con un millón... Un millón cien de elixir rosa. Le he sacado 570.000. Maravilloso. Ese me vendría muy bien. Nada. Esto de momento nada. Va a costar bastante. Si veo que tarda, pues... Lo pondré... Directamente... El que encuentre bueno. Venga, buscando rivales. Parece que le cuesta. 567. Tiene las ballestas descargadas. Ojo. Esto es importante, eh. Pues... Creo que va por este. Aquí tiene... Defensas. Aquí también. Sí, pero voy a ir a por este, ¿vale? Ya está decidido. Venga. Vamos a lanzar aquí... Unos hechizos. Para romper y entrar... Directamente por ahí. No sé cómo voy a hacerlo, la verdad. Es complicado, eh. No voy a conseguir... Llevarme todo el... Pero... Creo que... Que puedo... Puedo hacer cositas interesantes aquí, eh. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos... Voy a meter aquí... Los dos gordos. A ver si por una casualidad... Venga. Métete esto por aquí. No sé cómo va a ir esto, eh. Voy a congelar aquí. Más que nada para que vayan cogiendo el elixir. Porque... Realmente voy a por el elixir. No quiero... No quiero nada más. Bueno, ya hemos sacado casi dos... Nada mal. Vamos a quitarnos... Este cañón de aquí. Venga. Rapidito, que tenemos prisa. Venga. Venga. Por aquí. Más cositas, reina. Vamos a ir sacando todo esto. Me ha matado la reina arquera. Es una pena. Pero... Había que podía pasar. Así que... Es lo que hay. No... No hay más. Es una pena que no me queden tropas... Para entrar a por este... A por este depósito del elixir. Pero... Está fastidiado, eh. Está fastidiado este. Yo creo que no vamos a conseguir ni siquiera la estrella. O sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Está la cosa complicada, eh. 49. Bueno. Una estrella ya hemos conseguido. Uf. Qué pena de bomba. Madre mía. Incluso podemos sacar el castillo. El... El ayuntamiento, eh. Tengo ahí unas... No sé si... Cinco o seis arqueras. Cinco o seis arqueras aquí que le están dando. Y además me estoy llevando un poco más del elixir. Puede salir bien la jugada, eh. De momento una estrella... Ya tenemos con un 52%. Con lo cual... Si nos hacemos... Eh... El ayuntamiento... Vamos a conseguir las dos estrellas. Y si se dan un poco de prisa... Prácticamente nos podemos llevar ese depósito de... El elixir rosa que tenemos al lado. E incluso la perforadora, diría yo, eh. Ojo. Vale. Ayuntamiento fuera. Vamos a por el depósito. Muy bien, muy bien, eh. Muy bien. No sé si vamos a llegar a los seis millones. Uf, qué poquito me ha faltado. Madre mía. Bueno. Cinco millones y novecientos sesenta y cinco mil. Me conformo. Seguiré intentándolo, eh. Un poquito más de oro para llenar las arcas. Y yo creo que ha estado bien, ¿vale? Dos ataques... Bastante chulos. Cinco millones... Nuevecientos noventa y nueve mil... Quinientos ochenta y tres. Muy bien, eh. Muy bien. Bueno, pues nada. Seguiré subiendo este tipo de vídeos. A ver si consigo llegar a seis millones. Ahí está. Seis millones. Bien. Hemos conseguido el objetivo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme un like. Que se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video